Bueno, Tauro, vamos a hacerte la tirada general. No para el trabajo, que para el amor, los solteros, los casados. Vamos a hacer la tirada para los Tauros. Estaban pidiendo mucho los Tauros. A mí se me había trazado ese signo. Por favor, que los que no se han suscrito, que se suscriban. Le den el dedito y toquen la campanita dos veces y compartan. Para que los videos le lleguen, si no, no le van a llegar. Ya me lo han dicho, tus videos no me llegan. Tienen que suscribirte y después tocar la campanita dos veces. Y compartan. Para que YouTube le mande todos los videos que yo haga. Bueno, Leo. Leo no, este, Tauro. Leo voy a hacerlo ahora, cuando termine aquí. Tauro. Parece que te dejaron solo. O tenías un problema, o nadie te quiso ayudar. O necesitabas ayuda de alguien y no te dejaron ahí en esa. No te ayudaron. Vas a recibir una buena noticia. Vas a tener éxito. Dice que tú le has dado varias oportunidades en la relación. También puede ser varias oportunidades que te han dado en el trabajo. ¿Oíste? Pero, no las tomate. Dice que está en un desbalance tu relación, tu trabajo. También dice que algo rápido va a llegar, como un éxito. Va a llegar antes de lo previsto. También salen dos, dos personas aquí. Si, posible sea una pareja de Tauro. Son los dos. Que estén disjustados. Están peleados. Bueno, dice que has tenido éxito, pero ha habido problemas. Si es en el trabajo, pudiste haber tenido como un problemita, pero se te sirvió de escambiento. Oíste, si tuviste ese problemita en el trabajo. Si tuviste también problemas en la relación, pues fue también una lección para abrirte los ojos de algo que estaba sucediendo. Dice una persona del pasado que tiene las manos extendidas. Como que hay alguien que te está esperando. Ajá. También dice que hay sanación. Están ahora sanando problemas que hayan tenido los Tauro. También dice que hay mucha intranquilidad. Y también están preparados para el regreso de alguien. Para el regreso de alguien que te hizo mucho daño. Bastante daño. Dice ya estás desencantado. Desencantado de esa relación. O de ese trabajo. También puede ser. Estás decepcionado. Dice aquí que aquí hubo como un engaño. También hay personas que te piensan mucho. Que te piensan mucho, mucho de lejos. Te extrañan. ¿Entiendes? Te extrañan. Quisieran como... Como ir a verte. ¿Va? O... Que tú vayas a verlo. O a verla. También sabes que... Puede ser que tengas una... Que tengas que hacer una decisión de algo. Entre dos trabajos. Entre dos mujeres. O entre dos amigos. Hay una toma de decisiones. Dice aquí. También... Va a llegar tu mensaje. Alguien te va a mandar un mensaje. O tú le vas a mandar un mensaje a alguien. Va a llegar rápido. Dice no tomen las decisiones rápidamente en cosas. En cosas que te puedes perjudicar. Ya sea en el trabajo. En papeles que tengas que firmar. Cuidado que alguien... Alguien te ha cogido algo tuyo. Y se lo ha llevado. Ajá. Esas cosas... Esas cosas de llevarse ropa a usar. Y tú ese lío es de... Para hacer daño. No es para hacer bien. También dice que hay aquí... Como... Como una traición. Aquí como que te traicionaron. Te engañaron. Te mintieron. Dice también que sientes amor por alguien. Te está creando sentimiento. Algo. Un sentimiento... Como que se te está despertando. Quisieras darle... Brindarle amor... Amor... A alguien. También. Dice... Tú no quieres soltar a esa persona. Estás pensando... Bien... Qué es lo que tú vas a hacer. Porque esa persona... Tú no la quieres soltar. Aquí sale. También te pueden querer por dinero. Eso es otra. Dice que vas a avanzar. Vas a avanzar en lo que es la economía. En lo que es la estabilidad de tu vida. Los sueños que tú tienes... O que tuviste... Se te van a realizar. Dice que te va a presentar una persona que... Que te puede ayudar en un momento determinado. También cogiste un retiro. Un retiro espiritual. Te alejaste para reordenar tus ideas. Cosas ocultas van a salir a la luz. O cosas que tú no sabías... Van a salir a la luz. También veo... Que vas a venir como del pasado. A buscar como... Como a alguien. Vas a ir a buscar a alguien. Dice... Hay chisme alrededor tuyo. Hay personas que están hablando cosas. Cosas alrededor tuyo. También... También puede ser que haya tres en la relación. Y si algo terminó... Y quedaste muy mal. Algo terminó... Y quedaste... Eh... Destruido vaya. Por algo que termina o terminó. Vas a cerrar un ciclo. Vas a abrir otro ciclo. Vas a tener varias opciones. Varias opciones. Pero... De amor. Posibles varias opciones también de trabajo. Porque la dire... General. Dice... Si es en el trabajo, trabajas mucho. Si es en el trabajo, trabajas demasiado. Y si es en la relación... También. Trabajas mucho... En la relación también. Dice... Aquí la justicia divina... Te va a apoyar. Dice... Vas a tener celebraciones. De algo que vas a hacer. Y ya te vas a volver loco. Y te vas a hacer algo. O vas a brindarle amor a alguien. Y se está sufriendo mucho. Están llorando. Están muy deprimidas o deprimidos. Pero todo eso se te va a quitar. Ya cuando tú... Le des la copa... La propuesta de amor... Que tienes aquí. Que ya viene caminando. Que viene con éxito. ¿Ves? La propuesta viene con éxito. Ya tú vienes caminando. Con la mejor... A mí me encanta esta carta. Para mí es la mejor. Ya ese sufrimiento que tú tienes aquí... Ya. Va a ser cero. No va a ser... Vas a tener... Vas a tener una estabilidad. Ajá. Vas a tener una estabilidad... En... En... En la relación... O... La que tiene... O la que vas... A dar. Porque aquí viene que vas... A dar... Una relación del pasado. Ten cuidado con una persona que es jugadora... Jugadora... Jugador... Esa persona... Eh... Ten cuidado. No te esté pegando mucho a ella o a él. También dice que te va... Va a llegar una noticia. ¿Oíste? O vas a ir a un lugar desconocido también. Dice... Tú tienes muchas ganas de estar con una persona. Ajá. Tener un nuevo inicio. Un nuevo comienzo. Y si tú la encuentras muy bonita o muy bonito... Va a haber un cambio. Un cambio de ciclo. Vas a renovarte. Y vas a tener el nuevo comienzo. Ajá. Y posible... Vengas rápido. Pues tú tenías los ojos tapados hasta ahora mismo. Te fuiste desde una relación. Te tenías los ojos tapados. Estabas cansado ya de lo mismo. Pero dice que va a llegar... Vas a ir al pasado. Vas a regresar al pasado. Estás pensando. Lo he pensado. Lo has pensado bastante, bastante. Para... Dice... Dice que no avanza. No avanza tus proyectos. Va a haber una comunicación. O tú te vas a comunicar con alguien. O alguien se va a comunicar contigo. Vas a tener... Vas a hablar con... Vas a tener una conversación con una persona. Que va... Vas a... Como vas a... A formalizar un compromiso. Vas a tener una conversación. Vamos a ver otra. Tengo otras cartas. Ajá. Vamos a ver Tauro. Vamos a tirar el Tauro del amor. Tauro en el amor. ¿Cómo le está yendo a Tauro en el amor? Tauro en el amor. Tauro en el amor. Tauro en el amor. en el amor en el amor bueno, vamos a ver bueno, Tauro, en el amor parece que algo se terminó hubo un fin de un ciclo también dice que o tú no querías soltar esa relación o alguien no quería soltar esa relación o tú querías a esa persona por dinero o esa persona te quería a ti por dinero también es una persona avara o avaro dice que te tenían los ojos tapados estabas como que para que no vieras nada como que para que no salgas del confort tuyo para que no te dieras cuenta de nada va a venir una persona y te va a ayudar va a venir una persona y te va a ayudar en el momento que tú más necesites también vas a tener una comunicación con alguien aquí sabe que las vendas se te van a quitar tú vas a soltar las vendas de tus ojos tú vas a ver de ahora en adelante tú te vas a... tú te vas a empoderar y vas a saber guiar tu vida como tiene que ser dice, vas a recibir una buena noticia tus sueños tus sueños tus sueños posibles se te cumplan posible dice alguien que anda buscando dice que tú has pasado momentos muy malos muy malo malisísimo dice que has pasado momentos negros para que tú sepas muy mal has llorado muchísimo te has sentido deprimida o deprimido ya estás falta de amor de cariño de comprensión estás solo tienes tremenda soledad si es mujer o hombre quien sea también tu vida está en un desbalance que no tiene nada 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 de estable también sale que no que hay una persona que no tiene apego a nada y que no no coge lucha con las cosas una persona que no me interesa nada coge las riendas de tu vida Tauro coge las riendas de tu vida para que tú sepas a dónde dirigirlas no 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 dejes que nadie te dirija tú diriges tu vida aquí sale posible mandes un mensaje o una conversación o te manden o por teléfono también puede ser dice que que vas a tener un problema o ya tuviste una discusión que quedaste muy dolido con ese problema o por algo que terminó tienes una persona que parece que como que es viciosa tienes que tener cuidado con esa persona porque esa persona se te puede llevar a cosas malas oye que problemas de papeles te baja si quieres enamorar a una persona dale enamora o enamóralo o enamóralo porque aquí sale que alguien te está esperando alguien está cansado de esperarte oye si tú no llegas esa persona va a ser su vida ajá Tauro tienes lo que tienes arriba es lo que tienes para que tú no salgas adelante en el amor y se dice está cabeza y baja está como está como marchita un marchito vas a ir a un lugar desconocido cuidado que alguien se lleve algo tuyo alguien quiere llevarse algo tuyo si te van a llevar algo tuyo y no te vas a dar ni cuenta cuidado porque tienen en mente cosas malas no tienen en mente cosas buenas traición tienen en mente una traición que ya te hicieron y una traición que te van a volver a hacer es una persona de cuarenta y pico cincuenta y pico de años una persona que es no cree en nadie no tiene sentimientos es una persona fría calculadora una persona que no le interesa nada nada más que ella ella y ella y es una mujer a ti te han interrumpido la vida amorosa te la han interrumpido de una forma también sale que por mucho que te hayan hecho daño que sale ahí que te han echado muchísima muchísima brujería desde el pasado desde atrás de andilanga vas a vencer vas a vencer porque tú tienes lo tuyo lo tuyo personal tienes el cuadro espiritual tuyo muy bueno y vas a vencer así tienes mucha intranquilidad pero para nada tú vas a vencer tienes lamentación por algo que hiciste y se vas a sacar papeles legales vas a cerrar un ciclo y vas a abrir otro vas a darle la copa del amor a alguien a ti te han hecho a ti te han hecho de todo para que tu vida se enrede para que tengas problemas fajazones todo eso y especialmente con una leo mira la ahí con una persona ya mayor dice que aquí no avanza que no avanza que vas a tener una comunicación que estás pensando mucho en una persona esa persona también te piensa a ti los dos están pensando pensando en lo mismo dice que ustedes pudieron ver sido armas gemelas hoy ustedes pudieron ver sido armas gemelas pero eso se les fue de las manos del pasado ¿ves? así mismo del pasado pudieron haber tenido una relación estable una relación hijos con mucha tranquilidad pero alguien torció el destino lo torció de una manera que no pasó vamos a ver qué dicen los ángeles vamos a ver qué dicen los ángeles para los está going en amor dice que ha habido separación el tiempo separado de tu pareja está en el horizonte también dice amor verdadero este es el romance de tu vida amate a ti mismo primero y después a los demás amor no requerido no hay suficiente atracción química como para mantener esta relación bueno mis leos ya terminé hasta la semana que viene si acaso ustedes ven que yo no lo hago pues entonces me lo mandan a decir por mensaje oíste porque a mí me están pidiendo mucho al este al este al este entiende entonces la retienta las llamadas y eso me dice no porque mira este este está aquí este tiene este lo quiere este no lo quiere entiende entonces yo lo hago oíste mi vida besito para ustedes